Él es una de las mejores jóvenes estrellas de la NBA, y en la cancha hace que todo parezca fácil. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su mentor le dijo que abandonara la liga? Este es el vestido de vida de ricación de Jason Tatum. Vida temprana Barrios peligrosos, peleas de pandillas y abandono Déjame decirte ahora mismo que no es de lo que se trata este video, pero eso no significa que Jason Tatum no haya tenido un tiempo difícil mientras crecía. Un día cuando Tatum estaba en quinto grado, él y su madre llegaron a casa y encontraron un aviso de embargo en el suelo. La casa por la que la madre de Tatum había arriesgado todo y trabajado tan duro para comprar, había sido embargada. Tatum recordó ese día diciendo Empezó a llorar, no sabía qué hacer, me sentía tan impotente. Quería ayudar, pero solo tenía 11 años. Su madre tuvo que simplemente seguir adelante, secar sus lágrimas y decirle que ella lo arreglaría todo. Está bien, lo resolveré como siempre lo hago. Y lo hizo. Incluso lo inscribió en una de las mejores escuelas preparatorias en su estado para la escuela secundaria. Pero no siempre tuvo una buena experiencia en la escuela. Una vez la maestra de Tatum, en primer grado, le preguntó qué quería hacer cuando creciera. Pero cuando le dijo que quería ser una estrella de la NBA, ella le dijo que eligiera algo más realista. Toda la clase se burló del pequeño Tatum, y este le contó a su madre lo que había pasado. Y al día siguiente, ella entró en la clase para decirle a la maestra lo que pensaba. Señora, con todo respeto, si usted le hace una pregunta y él le responde, no creo que sea apropiado decirle que es algo que no puede lograr, cuando yo estoy en casa diciéndole que todo es posible. Saber que su madre creía en él fue todo lo que Tatum necesitaba para perseguir ese sueño. Uno de sus entrenadores de la escuela secundaria, Frank Barnett, habló sobre lo duro que trabajó Tatum para lograr sus objetivos. Llegó a la escuela alrededor de las 6 y media todos los días, y aquí estaba este chico a las 5.45, a las 6 en punto a más tardar, haciendo su trabajo. Lo impresionante es que lo hizo todos los días. Recuerdo que el único día que se tomó libre fue el día después de que ganamos la estatal. Ese fue su único día libre. Él simplemente trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. ¿Así que en cuanto a su padre, estaba ausente? Para nada. La mamá lo crió, pero su padre siempre estuvo en su vida, solo que Justin Tatum estaba ocupado siendo entrenador de baloncesto. Así que Jason pasó su infancia visitando a su padre en los vestuarios, sentándose en la cancha y escuchando discursos previos al partido. Y cuando Justin estaba profesionalmente en los Países Bajos, Bramley llevaba a Tatum al extranjero para verlo jugar. Y funcionó perfectamente porque la carrera profesional de Justin había terminado justo a tiempo para que él entrenara al equipo de la escuela secundaria de Jason. Así que cuando lo miramos, había cosas buenas y malas en la infancia de Jason. Podemos llamarlo equilibrio, porque por un lado tuvieron dificultades financieras, pero por otro lado él tenía un pedigree de baloncesto. Tatum es alejado del exjugador de la NBA, Larry Hughes, y también es primo del exjugador de la NBA y actual entrenador en jefe de los Clippers, Tyron Louie. Así que sí, se podría decir que el baloncesto corre por sus venas. Así que, ¿qué tipo de vida vive Jason ahora? Estoy seguro de que ya no hay más avisos de embargo en la puerta. Empecemos con el dinero. Valor neto Así que Brandi debe estar orgullosa ahora, porque de esos humildes comienzos su hijo es ahora un millonario, y el jugador mejor pagado de los Boston Celtics. Con solo 24 años, Jason firmó un contrato de 5 años por 163 millones de dólares con los Boston Celtics, teniendo un salario promedio anual de 32,6 millones. En 2022-2023, tiene un salario base de 30 millones. No está mal para alguien de solo 24 años, especialmente cuando la mayoría de los jóvenes de su edad comienzan con deudas de la universidad. ¿Puedo obtener una ovación de Joe Biden? ¡Hey Biden! ¿Puedes mostrarle algo de amor a los hermanos? Pero considerando lo que Tatum ha aportado a los Boston Celtics, algunos podrían decir que incluso eso es poco para su valor. Y si los Celtics quieren mantener a Tatum en el equipo en 2026, es posible que tengan que pagarle un poco más. Pero a diferencia de ciertos equipos, los Celtics saben cómo valorar correctamente a sus jugadores, ya que contratar a un jugador de 22 años por 195 millones de dólares realmente requiere valentía. Pero los Celtics no son los únicos que pagan grandes sumas a Tatum. Las grandes marcas están utilizando todos los trucos del libro para trabajar con estos jóvenes. Contratos de patrocinio Tatum firmó con la marca Jordan en el verano de 2019 después de trabajar con Nike durante un año y medio. Usa Air Jordan 36 cuando juega y su propio zapato de firma Nike será lanzado en marzo de 2023. También firmó un contrato de varios años con Subway en febrero de 2021. Y Tatum seguramente le contó al mundo entero sobre su sándwich favorito. Pero ese anuncio no costó solo 5 dólares, le costó a Subway 5 millones. Jason también fue nombrado jugador del año de Gatorade en 2015 y protagonizó algunos comerciales para ellos en octubre de 2021. El anuncio comienza con una gran G con las líneas intercaladas con videos de él entrenando duro para la cancha y bebiendo Gatorade. A partir de 2017, Tatum es portavoz de Emo's Pizza y por supuesto tiene que asociarse con NBA 2K. ¡Rayos! Parecería codicioso si no lo hiciera porque sabe que su madre maneja sus finanzas y no le permite tocar sus ganancias de la NBA hasta que se retire. Así que tiene que hacer anuncios con Gatorade para ganar algo de dinero. Jesús, a los 24 años yo habría hecho un lío con 160 millones de dólares, así que es afortunado de que su madre lo cuide. De todos modos, veamos en qué gasta el dinero que sí puede gastar. Bienes raíces Tatum compró una casa hermosa en Newton, Massachusetts en 2019. La casa de dos pisos y 6,248 pies cuadrados está ubicada a unas 12 millas al oeste de la cancha de los Celtics. Compró dos lotes contiguos que eran aproximadamente medio acre cada uno y su casa es tan hermosa con una vista abierta y una cocina personalizada. La mansión solo le costó un precio relativamente bajo de 4 millones de dólares, por lo que aún tiene mucho dinero de sobra. Autos En cuanto a los autos, Tatum tiene una colección elegante que se adapta perfectamente a su personalidad. Ya sea que esté pasando tiempo con su hijo en el Rolls Royce, yendo a la práctica en su Mercedes o yendo a una reunión de negocios en su Mustang. Le gusta mantenerlo elegante sin exagerar. Así que vayamos a los detalles. El Rolls es un Phantom blanco de dos puertas, con un interior en cuero de color negro y gris, con rines personalizados que le costó 500 mil dólares. Le gusta lucirlo mientras pasea con su hijo en el asiento delantero. En cuanto a su Mercedes, es un G63 AMG completamente negro, con detalles en negro y rines negros, que supongo es la que utiliza cuando quiere algo de privacidad, porque las ventanas están pintadas en negro. Y cuando siente que quiere algo de diversión, se monta en su Mustang de la vieja escuela de 1968, el cual ha sido restaurado a la perfección. Tal vez mucho más de lo que fue cuando estaba nuevo, todo negro con rines plateados. Y estoy seguro de que no puede conducir esa cosa sin al menos levantar algunas miradas. Pero Tatum no gasta todo su dinero en autos, ya que con el dinero que le sobra es extremadamente generoso. Caridad Así que Tatum, como cualquier persona millonaria responsable, tiene una fundación con su nombre que ayuda a casi 100 niños y niñas a asistir a un campamento de baloncesto y programa de liderazgo de un día cada año con él de forma gratuita. La fundación también financia organizaciones sin fines de lucro en la zona metropolitana de St. Louis, de donde es Tatum, y ayuda a las personas con donaciones y a aquellos que necesitan ayuda. Además, durante la pandemia de coronavirus, la fundación se comprometió a igualar 250 mil dólares para ayudar a alimentar a las personas con Feet in America y el Great Boston Food Bank, en el área de Boston. Así que Tatum tiene autos geniales, una casa genial y es un buen muchacho. Su mamá lo crió bien, por lo que sé que un hombre como él no pasa muchas noches solo si no quiere. Así que veamos su vida amorosa. Este muchacho apenas tiene 24 años y ya es padre. Y si has visto los juegos de los Celtics, probablemente hayas visto a su hijo Jason Tatum Jr., también conocido como Deuce, quien siempre hace sonreír a las personas en los juegos de los Celtics y, por supuesto, anima a su papá y a Tatum le encanta. Tatum ha dicho esto sobre el comportamiento de su hijo en los juegos. Definitivamente no lo esperaba, es genial. Él lo disfruta. Cada vez que viene a un juego en casa, las personas se animan cuando lo ven y gritan su nombre. Cuando viene a los juegos en otras ciudades y aquí, a los fines de semana de All Stars, tiene su propia personalidad. Así que, ¿quién es la afortunada que tuvo un hijo con este chico? Toria Lachell. Toria es la peluquera y dueña del salón de belleza Curl Bar en Boston. Tatum la conoció en la escuela secundaria y se enamoraron, pero no fue un camino fácil. Tatum la embarazó cuando todavía estaban en la escuela secundaria y ella quedó embarazada mientras Jason estaba saliendo con otra persona. Hablando de traumas, Deuce nació el 6 de diciembre de 2017, solo dos meses después de la primera temporada de Tatum en la liga. Y Tatum amaba ser padre, incluso a esa temprana edad de 19 años. Esto es lo que dijo sobre tener un hijo tan joven. Estamos creciendo juntos. Creo que es genial que él pueda ver cómo va mi carrera y que está creciendo para recordar ciertas cosas e interactuar con ellas. Definitivamente es algo positivo. Tatum no tiene novia oficial en este momento, pero recientemente se le ha relacionado con una variedad de mujeres. En 2017, la jugadora de voleibol, Sammy Amos, fue su llama y fue entonces cuando se enteró de que Lachell estaba embarazada. Ella estaba tan interesada en él que ni siquiera rompió con él hasta que nació el niño. En 2020, Tatum salió con la cantante británica Ella May y en 2021 salió con la influencer de Instagram Bella B. Harris. Pero puede haber habido algún solapamiento, ya que ambas mujeres aparecieron en un juego para animarlo antes de que él terminara con Ella. A este chico simplemente le encanta el drama. Este chico estaba sonando tiempo extra y el juego ya había terminado. Desde entonces no ha habido nada oficial. Tal vez está enfocado en ser padre o tal vez está tratando de mantener un perfil bajo con todas sus diferentes mujeres. Eso es todo por ahora chicos. Dale like, comenta y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. ¡Paz!